José Luis Alanis Mondragón, fuertes aplausos que se escuche. Para resumirles de qué trató este evento, resulta que la Federación Mexicana de Tradiciones decidió darles un reconocimiento a todas las personas que se encargan de transmitir estas tradiciones de lo que vienen siendo jaripeos, de lo que vienen siendo charreadas, de todo lo que vienen siendo gallos, todo ese tipo de tradiciones que se manejan aquí en nuestro bello estado de Jalisco y no solamente en Jalisco, sino en todo México. A todos ellos les entregaron este tipo de reconocimientos y cabe mencionar que fue a nivel nacional. ¿Dónde lo hicieron? Aquí en esta bonita Plaza de la Mora. Criadoras de toros de reparo del estado de Jalisco. Me refiero al doctor Néstor Orozco, quien fue también el primer ganadero en pisar de Jalisco y en pisar la monumentada de Jalisco. Me entrego el reconocimiento, doctor La Garza. Y como el que hace la mano hace el de atrás, luego, luego, por méritos propios, un sobrino de él, de Siglo y los Pasos, está aquí presente nuestro querido amigo Largo Godínez y celebran cada año en Auclán el torneo que todos ustedes conocen, el Rey de México. Hace poco, no muchos años, nació en la garita Jalisco una ganadería de esos hombres benefactores que cuando yo le conocí, me dijo, mi intención es llevar los toros a todos los pueblitos que no tengan oportunidad económica para hacer sus festejos. Si nos dan para la gasolina, que nos den. Si no nos dan, no nos importa. Vamos. Nuestra primera tarea es darle fiesta al pueblo y cuando tengamos que ir como ganaderos a plazas de importancia, pues ya se acostarán los términos económicos. Ese rancho es H3H. ¿Quién va a pedirle a Moisés si es tan amable de pasar y recibir esta reunión? Es que le queríamos verlo. De esos chiquillos latosos que buscan la manera de no pagar boleto, hay también grandes que lo hacemos, ¿verdad? De esos chiquillos latosos está lleno Autlán de la grana. Y su sueño, pues era ser jinete, lo fue muy poquito tiempo y le ganó otra ambición, la de ser a muy corta edad empresario y luego quiso ser ganadero y lo es. Tiene un rancho, se llama el Rancho Grano de Oro de Autlán, de la grana y por su brillante trayectoria como empresario le entregamos desde el 2007 para acá, le entregamos un reconocimiento a Lago Godínez. No sé por qué le dicen el Don King del Jaripeo. Y por ahí anda el que lo bautizó, ¿eh? Un aplauso para Lago. Ya les platiqué la historia de este lugar, nos lo ha prestado gratuitamente con parte de los servicios y es una satisfacción muy grande a nombre de tradiciones entregarle el reconocimiento a Don Mario Pérez Martínez, Plaza de Tordamora donde estamos y Rancho Las Tres Cabronas, que aunque suena fuerte, pues son Las Tres Cabronas. Su papá recibe el reconocimiento. Felicidades y gracias por tenerte aquí. Y aquí está todo para usted. Muchas felicidades y gracias. Se dan su... Muchas gracias. A nombre de él, el lema Otro Ginecasmo. Y es un orgullo saludarla, quererla y entregarle este reconocimiento a Norma Beatriz, la Reina de la Maldita. Gracias. 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 El disco por el que me convertí en la Reina del Jaripeo, que salió en 1990. Gracias porque es la primera vez que hacen un reconocimiento a nivel nacional y sobre todo viniendo de ti y de quienes, como un padre o un tío, no sé cómo decirlo, pero sobre todo de la familia del Jaripeo. Muchas gracias. Gracias. Es juez internacional, asesor de la Feria Anual de Tecomatlán, conductor de los programas Ley del Jaripeo, todo cajón y jinete y defensor de las tradiciones mexicanas, le entregamos el reconocimiento al profesor Bernabé Mejía. Raúl Bernabé Mejía. Raúl Bernabé Mejía. Es una apasionada, es otro personaje de esa tierra magnífica que es Morelos. Ella es licenciada en periodismo con una larga carrera en la prensa, radio y televisión. En todos los ámbitos ha dedicado la mayor parte al Jaripeo desde sus populares programas Astros del Jaripeo, de las Estrellas. Y Jaripeo de las Estrellas es defensora y difusora de las tradiciones y cultura. Le ha dado grandeza a esta fiesta, aparte de su guajura, es a la licenciada Angélica Pérez Martínez. Y vamos a pedirle a nosotros, la cantita reciba, el reconocimiento y cierto nombre de mi gracia. Este reconocimiento es a Jaripeo de alto nivel, Víctor Manuel Corral Cornelas, por su programa semanal en la capital michoacana, apasionadamente con la difusión del Jaripeo. Fuerte el aplauso, que se escuchen. Afirmaciones Alanis, José Luis Alanis Montragón. Fuerte ese aplauso, que se escuchen. Vamos a llamar para que reciba el reconocimiento a ese gran hombre que, quien no lo conoce, quien no lo identifica, a Claudio Rigoberto López Morales, el gran póster de San Luis Antonio. Y a todos los reconocimientos de la... Bueno, por esa gran profesión de allá de hoy en la Ciudad de México. Que la gente escoja a sus favoritos, como ha sido, cada quien tiene su favorito en el fútbol, en el boxeo, en todo. Y debería de seguirse el ejemplo, muchísimos conductores de Jaripeo, y sobre todo los que van empezando a voltear, a escuchar el trabajo de Francisco Kiko Plazola, un señorón de la ciudad. El señorón de la Ciudad de México, el señorón de la Ciudad de México. Hace más de 20 años, si no me equivoco, tiene... Para que reciba el conocimiento por parte de estas grandes personalidades. ¿Y quién es? ¿Lo conocemos? Bueno, ahí están, reconociendo a la misma López, ¿cómo que sí? Gracias, prometo que yo no supe de esto. Bueno, pues vamos. Como siempre nos falta una buena comidita, tortillas hechas a mano, y unos guisos. ¡Qué deseos de guisos! ¡Échale, échale a mi jefe! ¡Ánimo, ánimo! ¡Me lo puedo pasar! ¡Esta! ¿De qué tienes? Mira ahí, pollito. ¡Pollito! ¡Chicharrusito! ¡Colito, dulce, picolito! ¡Gajas, bistec! ¿Quién ha quedado con un poco de su chorizo, por tu aguada y tu garniciones? ¡Ah, ¡júa! ¡Qué chulada! ¡Ahí estamos, a favor! ¡Muy bien! ¿Me das una...? Ahí está, gracias. Vamos a tomarles una tortita. Mira papá, mesa de botanas también. Ah, no sé. Re fresquito. Y agüita frega, ¿viste? ¡Órale! Vamos a tomarles una... Una rica tortita ahogada, a ver qué tal sabe. Y aquí es la poca, ¿no? Una mini tortita. A ver, vamos a ver. Uy, ya se le cayó todo lo bueno a la tortita. Lo voy a tomar. ¡Muy bien! 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 ¿Quién va a subirse normal? ¡Sasi! ¡Muy bien! ¡No, no, no, no! ¡Sasi me ha quedado rico! ahí está, mira toma unas fotos no, que te pase no, sí, sí, toma unas fotos ahí va, eh está bonito, eh ah, uah cuando hay una foto, ahí sí, así, los voy a tomar acá abiertas ahí sí ¿qué sentiste? ah, que me subió un caballo ¿una seta de fronso? ah, está bonito el animal, está, se siente chingo tengo que volver, también, tengo que volver A ver, ya vamos a ver cuántos días he comido los mandos. ¡Una bonita caballita! ¡Es enojan, eh! ¡No vais a poder! ¡Y el cuento es un gran... ¡Te va a lamber! ¡Eh! ¡Que no va a madre! ¡Es que! Piensa que le voy a dar de comer. ¡Suscríbete!